Bueno mi gente, esto es una ración que ni yo mismo esperaba hacerla Pero sinceramente He visto las posibilidades de ración del día de hoy Y he dicho Madre mía Así que nada chavales, vamos a hacerla porque literalmente la teníais en ver más tarde Yo siempre toda la música que sale Me la pongo en ver más tarde de Youtube, ya sabéis como es Y yo literalmente luego o me la escucho O raciono, porque me encanta escuchar música Así que nada, literalmente la he visto en la historia del Biza Like si tú también la has visto Y he dicho, pa' adentro ahora mismo Así que nada chavales, si sois nuevos en este videito Os recomiendo que os suscribáis y dejéis vuestro like Para que sigamos subiendo yo en el canal fuertemente Y bueno pues sigamos creciendo como familia chavales Y si quieres reacciones aquí en este canal Hay pa' rato Así que nada chavales, cuando se suba este videito creo que estoy de vacaciones Así que bueno, vosotros seguid comentándome Yo estaré respondiendo comentarios y todo el temita Y bueno espero que os guste la ración como no Ya sabéis que me podéis seguir en Instagram Y que voy a pegar saluditos al final del videito con la gente que me siguió ayer Visita la descripción que es super importante Siempre chavales donde tenéis el correo de promoción El correo de reaccionando a suscriptores Y todas mis redes sociales Incluida esta gran Y los paso para que os saluden los videitos Así que nada señores Me callo 4 meses Y dentro vídeo Literalmente estaba aquí viendo el videito Vale, en plan antes empezaba viendo los comentarios y tal Y la verdad Esto lleva mucha razón Visoto, vale El Visoto la está rompiendo esta semana Martes tema con Obi Que lo tenéis reaccionado en el canal Miércoles tema con Babi Que lo tenéis reaccionado en el canal Jueves tema con Kido Toto Eh bueno Eso está por B Lo voy a sacar el lunes Pero bueno estamos a sábado hoy, vale Eh viernes tema solo Lo vais a tener también porque lo voy a reaccionar ahora Y sábado tema con quien Pues los sábados no se suele sacar temas Así que Vaya sacada de semana de Visoto Vamos allá señores Esto que Experiencia visual Inspirada en las pesadillas de Las pesadillas de los cuatro ¿Vale? Bueno Oniria en concreto no es Alguien que cante que yo sepa ¿Vale? Es una productora más que nada Eh audiovisual o de música No sé que era Oniria Eh chavales Eh copyright ¿Vale? Para la gente que luego diga ¿Por qué hay corte? Eh huele a bloqueo ¿Vale? Porque de hecho a Manu Rapalai No sé si lo conocéis Yo es que veo también Yo además de hacer reacciones chavales También las veo Eh Han dicho con el vídeo Para abajo Entonces si vais para el de corte Ya sabéis por qué Vale a ver Una cosa es que me metas A una cosa paranormal O una cosa que no me pueda Explicar mi mente Pero según lo que estoy viendo Directamente prefiero Escuchar la canción O ver el vídeo click eh Bueno vale 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 Porque creía que me ibas a meter Unos muñecos ahí raros Moviéndose Que quito todo Ya sabéis que su mente Va a otro nivel Eh no lo digo mal Os lo digo buenas completamente Y es capaz de ver cosas Que nadie ve Visoto Los niños no deberían estar En las cuestiones Que hacen los adultos En plan Cariño Que tal esta noche Esta noche que cariño Mamá esta noche que Pim Pim Oh Oh A ver Visoto Estás Cuanto Cuanto flow Tienes O sea Tu cuando haces canciones Y cuando tienes el flow Para sacar 8 canciones En una semana Es que si no somos conscientes Se ha sacado casi un álbum En plan Son colaboraciones Obviamente Pero Se han sacado casi un álbum Está completamente loco Este hombre Niños no deberían estar en las cuestiones Que hacen los adultos Ahora hacemos atrás del culto Tengo el corazón atrás del culto Ahí está el genio Chavales Ahí está el genio Se nos pone a cantar ahora el genio Porque es que Ya viene Kido Toto Con sus paranoias mentales Porque yo supongo que el videoclip Más que nada Habrá ido de parte de Kido Toto Ya sabéis que Es un Inclusive podría hacer películas Vale Os lo digo en serio Yo Me caigo a sus pies ahora mismo En tema videoclip Porque es que está completamente loco Te paso a buscar en un cartel Nena No te enojes No tengo un bugatti Tampoco un ferrari Ni un macerati No, no, no Vosotros veis Veis algo normal En serio Este videoclip Yo es que no lo veo O sea Aunque lo quiera ver Mi mente no me deja No me deja verlo Es en plan Estás loco Antonio No, no sigas porfa Es que estamos completamente locos De la cabeza Ey Ey Es que En si El estilo de la canción Es un estilo muy random Muy raro Diría también O sea Porque mira Jess Vaid Vale No se como se pronunciara Pero Jess Vaid Jess Vaid Como lo quieras Chapa Básicamente Ese hombre Creo que hizo una canción Que océ tan gana Vale Que ahora lo miraré Pero Creo que es el tío Que más flow he visto Que tiene cantando O sea Porque la canción Estaba muy guapa Pero cuando entraba él Digo ¿Cómo? Vale Ahora lo miramos Los niños no deberían estar En las cuestiones Que hacen los adultos Ahora se muestra El culto Tengo el corazón Atrás del bulto Cuando llego Tengo el corazón Tengo el corazón Atrás del bulto Tengo el corazón Atrás del bulto Yo acabo de entender Esa referencia Vale Buena referencia Buena referencia Depende de que situaciones Porque claro Si te dejas llevar Por el bulto Puede que acabes En la autopista Desnudo Eso te lo digo yo Los niños no deberían Estar en las cuestiones Que hacen los adultos Ahora se muestra El culto Tengo el corazón Atrás del bulto Y vale Yes by Vale Literalmente chavales Voy a poner su nombre Vale Automáticamente ahora mismo Lo voy a coger Y a ver si tiene la canción Conce tan gana Que yo digo Esta chavales La de fácil Vale O sea Esto es una canción Que literalmente Os voy a poner un trocito Vale Porque tiene alto copyright También De hecho Os estáis dando cuenta Que aquí está Fuego Vale O sea Si conocéis también a Fuego Esto es el tour De la droga Literalmente Increíble Bueno pues este hombre Que veis aquí Creo que tiene un flow Bastante bacano No sé si es español O es Un americano Tirando mucho para español No sé cómo va su rollo Pero creo que tiene mucho flow Cuidado con las que nos puedes hacer En esta canción Literalmente No entiendo un carajo De lo que está diciendo Lo único que he entendido Es Tu guacha me mira Y se agacha Es lo único que he entendido What the fuck Está hablando en turco Tío La verdad es muy random Chavales El vídeo que hoy Lo miréis Por donde lo miréis Es la cosa más random Que vais a ver En vuestra historia Pero en la historia De este mundo Que locura Tío Perfecto Ahí la transición Entre Big Soto Y Jess Byte O sea De verdad Os quiero tío Os quiero muchísimo Mucho amor para ustedes Seguís sacando música Que nos hacéis el día A la tarde A la noche Incluso el culito Así What the fuck What the fuck Vale yo no sabía Que estaba entrando En una estratosfera Diferente Vale Este videoclip Literalmente Si lo haces Estando un poquito En plan Pues puedes Que te quedes En el sitio Vale Puedes que te quedes Fuertemente En el sitio Porque yo creo Que lo han hecho Estando un poquito Fin Yo pensaba Que esto no iba a acabar Nunca Porque es que Me estoy quedando Traumatizado Por favor Párate Waxing Párate Porque es que Literalmente Quiero morirme Ahora mismo Buena Buena tío Bueno chavales Espero que como no Os haya gustado el videito Ya sabéis Un like Una suscripción Ahora mismo A este videito Os agradezco muchísimo Que activéis la campanita Os agradezco también De manera locurosa Y voy a pegar los saluditos Por Instagram Ahora Un saludito a Ani225 Un saludito a Kale Un saludito a Kilian Hernández Un saludito a Gina Blue Un saludito a Leonardo Leona No Leobardo Fabián Otro número normal Un saludito a Josech Un saludito a Moisés Gómez Un saludito a SG Sergi Un saludito a Alba10 Un saludito a Pocchio14 Y nada chavales Tremendo Espero que os haya gustado el videito Y como no Nos vemos en la próxima gente Chao